Ay, mi amorcito, ya sabía que no podía equivocarme tanto, lo voy a llamar. ¡Tío! ¡Barrabás! ¡Miren lo que traigo! ¿Y eso? ¡Oh, yo pongo las chelas! ¡Muere! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué rico! ¡Qué sorpresa! ¡Tapa, tapa! ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¡Salud! ¡Salud! ¡Chupa, chupa! ¡Esto es el colmo, Joel! ¡Fernandita, mi amor! ¿No vienes a celebrar? ¿Celebrar qué? Mi amor, he trabajado todo el día. Ah, he trabajado como burro. Y mira, brindió sus primeros frutos. Tan como querías. Ya soy un hombre re, pero re, pero reproductivo. Ya puedes estar orgullosa de mi sobrino. Así es, Fernandita. Joel se puso las chelas. Ya es todo un hombre. ¡Salud por eso! Ya, mi amor, ven. ¿Para qué voy a ir, Joel? ¿Sabes que yo no tomo? Además, no me gusta que te gastes tu sueldo en cerveza. Mi amor, también te compré un regalito. ¿Ah, sí? Bueno, voy en un rato. Ese, mi sobrino, sabe cómo tratar a las mujeres, ¿ah? ¿Quién la ha comprado, ah? ¿Se puede ver? Sí, 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 claro. Ya, ya regresa, ya. Voy a la playa. Este, hermano, algo muy rico. ¿Voy? Claro que voy. Pero para ponerlo en su sitio. No puede ser que apenas gane algo, se lo esté gastando en cervezas. Aunque también me ha comprado un regalito. Pero igual no está bien, no está bien. Debe ahorrar para comprarse otro carro, o al menos pintar ese óxido horrible que tiene. Bueno, ¿qué me pongo? ¿Rojo? ¿O negro? Bueno, depende de lo que me haya comprado. Creo que sea oro. Debe ser de plata. Entonces, negro. ¿Qué le puede gustar, qué le puede gustar, qué le puede gustar? Abuelo, abuelo, abuelo. ¿Tienes algo para mujeres? Ah, sí. Las toallitas higiénicas están detrás de esas bolsas de paella. No, pues, abuelo, algo bonito. Aquí también hay. Estas son bonitas, pues. Abuelo. Acolchaditas con sus alitas. Abuelo, no, no, no. Algo para engreir a mi Fernandita. Y en ese caso, tengo el regalo perfecto. Y que Peter me tuvo todo el día ocupado, ¿ah? De aquí para allá, más o menos, le hice como diez carreras. Ah, muy bien. Ha chambeado bastante, Joel, ¿ah? Maña, maña. Hola. Salud. Hola, Joel. Mi amor. Les estaba contando hoy a los muchachos cómo me fue con Peter. ¿Con Peter? Sí, estuve trabajando con él. Le hice más o menos como cien carreras. Fácil, se malogró el carro para que te haya necesitado todo el día. Mira, Joel, escúchame. Si lo tienes a Peter como lo has tenido hoy, con una vez al mes la haces, ¿ah? Claro, claro. Y los demás días te dedicas a la música. Ay, ay, ay. Sería el trabajo perfecto, ¿ah? Claro. No, pero yo no creo que Peter... Digo, yo no creo que el carro se malogre una vez al mes. Bueno, bueno. Eso se puede arreglar. ¿Alta? Joel, no me parece. Sí, mi amor, tienes razón. Has venido toda riquichichichima, ¿ah? Toda bonita, toda preciosa. Mírala. Ay, ay, ay. Y yo todavía no te doy tu regalita, ¿no, mi amor? Mmm, bueno. Ya que hiciste... Soplecita, mi amor, soplecita. ¿Ya? Ahí está. Toma. Ahí está. ¿Un chocolate? Carpe. ¿A todas las chicas les gustan los chocolates, o no? Y esto tiene manito bien. Bien, bien, bien. Salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!